Vladimir Serrón anuncia marchas contra la derechización de Pedro Castillo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, este es un tuite que ha escrito Vladimir Serrón. Él dice, convocamos a todas las bases orgánicas del partido para defender al gobierno popular y al gabinete vellido contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta, movilización ya. Y ahí ustedes ven que dice movilización nacional por una nueva constitución, no a la obstrucción política del Congreso, no a la hoja de ruta impuesta por la derecha corrupta, respaldo al gabinete vellido de todas las sangres. Esto se realizaría el jueves 26. Es decir, que en este momento prácticamente ya existe una división dentro de Perú Libre, porque para Vladimir Serrón en estos momentos hay gente que busca derechizar a Pedro Castillo y que quiere imponerle una hoja de ruta como una especie de extorsión, en el sentido de que si acepta una hoja de ruta le podrían dar un voto a favor al gabinete vellido. Y si no, entonces podrían censurar al gabinete vellido. Es decir, prácticamente lo que dice Vladimir Serrón es que la derecha está condicionando a Pedro Castillo, prácticamente diciéndole si quieres que tu gobierno dure, porque no solamente la censura del gabinete vellido, también quieren vacarse a Pedro Castillo. Es decir, le están diciendo si quieres continuar en el poder, Pedro Castillo tienes que firmar una hoja de ruta, tienes que humanizarte, tienes que arrodillarte a la confía, tienes que agachar la cabeza entre los poderosos. Prácticamente eso es lo que Serrón da a entender que es lo que la derecha quiere de Pedro Castillo. Ahora, también hay que decir una cosa, Serrón dice esto, pero yo no he visto ni una medida de izquierda que haya tomado el gobierno de Pedro Castillo desde que se inició el gobierno. Es verdad que ha nombrado a personas de izquierda, puso a Béjar en la cancillería, puso a vellido como primer ministro, puso a otros que vienen de la izquierda, pero no es que ha tomado medidas en sí, ¿no? Y, por ejemplo, Roque Benavides, dueño de la minera Buenaventura, lo invitaron una vez a Willax para que ataque despegadamente a Castillo y él hizo una crítica muy tibia y mucha gente de la derecha se quedó sorprendida. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el gobierno de Pedro Castillo no ha tomado ni una medida contra los grupos económicos. Entonces, en sí, este gobierno no ha tomado medidas radicales. Todavía es un gobierno que uno podría calificar de izquierda moderada, ¿no? Pero es verdad de que esto no es suficiente para la derecha, que quieren que se modele más al punto de derechizar al gobierno. Eso sin duda, ¿no? Pero hay que aclarar que ahorita no hay un gobierno revolucionario. Entonces, en sí, Blaymiu Serrón, por ejemplo, no ha cuestionado que Pedro Franck esté en el Ministerio de Economía, ni que Velarde esté en el BCR. Ya con eso, prácticamente el modelo iba a continuar, ¿no? Ahora es verdad, ¿no? Que, repito, para la derecha esto no es suficiente, ¿no? No, ellos quieren una derechización total. Y es verdad que eso tendría que ser una especie de extorsión del Congreso contra el presidente Castillo, ¿no? Que, por cierto, si Castillo hiciera finalmente eso, ¿no? Realmente no ganaría nada. Porque, yo les pongo el ejemplo, ¿acaso Pepe Kahn no era tan de derecha como Keiko? ¿Acaso no defendía el modelo económico neoliberal igual que Keiko? ¿No defendía la constitución golpista de Alberto Fujimori? ¿De qué le sirvió? Si igual tuvo que renunciar, porque sabía que lo iban a abacar la mayoría fujimorista. Con Vizcarra no pasó lo mismo. Vizcarra era vicepresidente, pero apoyaba su política derechista. Y, de hecho, mantuvo el modelo económico. Mantuvo la constitución delincuencial que defiende tanto Keiko Fujimori. ¿Y de qué le sirvió? Igual lo abacaron. Es decir, aun si Pedro Castillo se derechizara, van a querer abacarlo. Porque no tiene mayoría en el parlamento. Entonces, si Pedro Castillo hiciera eso, ya sería terrible, ¿no? No solamente porque estaría defraudando a la población, sino porque, aparte, ¿no? Sería una medida absurda. Porque eso no garantiza que la derecha le dé el voto de confianza al gabinete vellido. O que se la pueda dar, pero al futuro igual lo podría abacar. Igual lo podría sacar de poder. Es decir, de que en realidad, aquí prácticamente, hay una entona de querer sacar a Castillo al poder. No importa si se derechiza o no. Obviamente, si se mantiene en una línea progresista, el intento de abacar se va a hacer más rápido, ¿no? Pero hay que ser sinceros, ¿no? Aún se derechizaran, van a querer abacarlo, ¿no? Si a Humala no le pasó eso, porque Humala logró tener una mayoría, ¿no? El Partido Nacionalista no era mayoría, pero tenía unas alianzas ahí que le permitía sobrevivir. Esa es la realidad, ¿no? Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo que está claro es que acá hay una división en Perú Libre. Acá hay una división profunda. Ya prácticamente Sarrón ha anunciado marchas contra, ¿no? La posible deslizización de Pedro Castillo, ¿no? Y en defensa del gabinete vellido, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber qué piensa Castillo de todo eso, ¿no? Qué va a decir el presidente acerca de esta posición de Sarrón abiertamente, ¿no? Desafiante ante una posible, ¿no? Humalización del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like. Y se suscriban al canal.